Estamos en TasiDermanía, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Bueno, voy a descarnar el muflón, le quité la piel para salarla y ahora vamos a quitarle todo lo posible de carne, hay que quitarle lo máximo. Mandíbula. Bueno, pues con algún tipo de plástico y con film vamos a precintar los cuernos para que no se pongan negros, de la grasa que le sube pues así no se le ponen negros y se le precinta lo máximo posible, lo mejor enrollado posible y lo más afectado posible. Pues llevamos tres horas. Y el cráneo no está cocido entero pero los cuernos ya los he quitado, los he quitado, que se tarda en quitar el plástico para que no tengan grasa y vamos a intentar a ver si... A ver si sale. Sí, sí, sí sale, sí sale. Este, este está costando, pues yo creo que dándole algunos golpecitos... Está fuerte. Y esto todavía no está, no está... Vamos a tener, vamos a meterle y así limpio un poco todo esto. Otra media hora le vamos a dejar metido. Bueno, pues ya tenemos aquí el muflón cocido a falta de blanquear. Vamos a sacarle los cuernos y como veis toda esta parte ósea que está dentro de... en el interior del cuerno lo que vamos a hacer es cortarlo porque es innecesario. Así que... Bueno, pues ya hemos quitado la parte interna del cuerno. Creo que es necesario porque como veis la sangre circula por ahí y es mejor dejarlo totalmente limpio para que no tenga impurezas ni nada. Así que ahora lo que vamos a hacer es proceder a meterlo en agua oxigenada. Siempre 50 de agua, 50 de... de agua oxigenada. Ya tenemos ahí el agua. Bueno, pues después de 6 ó 8 horas, como veis, el cráneo está totalmente blanco con la solución de agua y agua oxigenada. Una vez que se ha secado el agua oxigenada y el hueso ya está totalmente seco, pues lo que hacemos es lijar. Todos los restos de impurezas, todos los arañazos... Cuanto más liso, mejor cogerá el pulido. Una vez lijado, a pulir. Pues una vez ya pulido, lo que vamos a hacer es instalarlo en una tabla. En este caso lo vamos a hacer en una tabla. Se pueden hacer de muchísimas formas. Con metal, como es hierro, con latón, con acero... Pero lo más económico ahora mismo y lo que tenemos a mano es una madera listonada. Vamos a instalar los cuernos supuestamente sin pegar todavía. El pegado lo vamos a hacer al final. Más que nada por el trabajo de instalar el cráneo en la tabla nos sea más incómodo. Lo preinstalamos así y como cada muflón tiene una curvatura diferente, entonces lo que hay que hacer es, al tenerlo así, con un metro... Medir la altura que pegaría a la pared. Medimos y vemos que con una tabla de 16 centímetros no llegaría a pegar a la pared. Así que preparamos las tablas. Ya he cortado las tablas de madera listonada. He sacado tres piezas. Esta, la más grande, es la que va fijada a la pared. Esta estrecha y larga, donde vamos a fijar el cráneo. Y la cuña, que la vamos a poner aquí, como si fuera un cartabón. Y esto iría instalado así. Entonces, este jugamos a que la cuerna no pegue en la pared. Bueno, pues esto ya está. Habéis visto que hemos fijado las tres tablas, las dos rectangulares y el cartabón. Esto va así, situado en la pared. Y a la hora de poner los cuernos, nunca van a pegar a la pared. Cada muflón es más grande, más pequeño. Entonces, podemos recorrer el cráneo hacia adelante y hacer la tabla más pequeña, lógicamente. Con termocola caliente, lo más rápido, aplicamos todo alrededor del cuerno. ¿Qué has hecho? Pues mira que he montado un muflón. ¿Has visto? Está original, eh. Súper sencillo, rápido. ¿Y por qué lo has dejado en crudo? Pues lo he dejado en crudo porque no quería seguir haciéndolo en otro color. Me ha parecido decir, bueno, lo vamos a hacer esta vez en crudo. Está claro, se puede hacer de cualquier color, dar color a la tabla, color nogal, color roble, color cualquiera. Encerado, como quieras. Bueno, queda, queda muy simpático. Eso está claro, pero bueno, se puede llevar a un taxi dermista y hacerlo más profesional. Bien. Esto es hacerlo en casa. A ver, levántalo. ¿Lo ves? Sí, queda muy bien. Así, lo mantienes en casa. Lo que sí nos falta es poner una inscripción. No. Muy bien. Muchas gracias. sehreto att űquí está listo. Así que ya está listo. Especial помощью fátano. ex 새로o y un�vote eaten. y unas o enfim, esto.